¡Suscríbete! 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 mis manos de la oración de la mañana en el estado de la mañana me ha conocido yo te reclaro mejor de la mañana a volverte amante a querer atraparme ¡¡Fáltame! ¡Suscríbete! 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 Amor y mis amores, si dejaste de quererte Fue a mi lado que la gente de eso no se enterará Que ya no voy a decir que un hombre cambió mi sueño Se volará de mí, que no me acepta ni sufrir La orilla de la mar, orilla de la mar De lo rico sabor a tu boquita Antena de la sal, de lo sabor sensual Te invito a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, te abierto de paté Besando sin pensar tu boquita Me mando de palmar, me sube tu mirar Permíteme soñar tu boquita Como que... Es el amor de tu boca fresca que yo llamo de gran memoria El amor que me da en la arena, un barro solo con la gloria Arilla de la mar, orilla de la mar, orilla de la mar Yo quiero disfrutar, me sube tu boquita Yo quiero disfrutar, te abierto de paté Besando sin pensar tu boquita Me mando de palmar, me sube tu mirar Quíteme soñar tu boquita Corro de tu boca fresca que yo llamo de gran memoria El calor que me da en la arena, un barro solo con la gloria Solo la viñamita a gozar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!